Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal Hoy vídeo nuevo Aquí lo tenemos, el fregable más barato que el del mercado Bueno, fregable, más bien móvil con visada No es una pantalla fregable en sí Lo primero comentaros, este vídeo está grabado Lo voy a grabar íntegramente con el Humidigi S5 Pro Que es el próximo terminal que voy a analizar O sea que de paso podemos hacernos ya una ligera idea De cuál sería la calidad de grabación de este teléfono Y aparte podemos comprobar la calidad del audio Que en alguno de mis vídeos me ha dado ciertos problemas Bien, antes de comentar el vídeo Lo primero que quería decir es darle las gracias Al chico que me ha dejado este terminal Que tiene un pequeño canal en Youtube Tiene un pequeño canal en Youtube que se llama Mundo Kiriki Os lo dejaré aquí en la descripción para que lo podáis ver Y tiene varios vídeos relacionados con este terminal Aparte de un contenido bastante interesante Está empezando, está empezando con el canal Y os comentan el vídeo, pues bueno Cómo podéis dejar este terminal con una apariencia muy parecida al Galaxy Fold Y algunos truquillos sobre este móvil Que si a alguno os interesa, pues bueno, podéis pasar Echaros una feada Que seguramente saquéis algo más en claro De lo que yo os comenté en este vídeo Bien, es un terminal diferente Hoy por hoy está muy barato Cuando salió al mercado Pues valía 850 euros Por allá por el 2017 Os lo digo desde ya Una absoluta castaña ese precio Y ahora mismo, pues bueno Lo puedes conseguir en Defon House Por 139 euros Y lo que se trata Lo que yo voy a tratar en este vídeo Es si ver si 139 euros Y lo que este terminal nos ofrece Pues merece la pena No te enfades conmigo Ya te di las gracias por dejarme el terminal Porque seguramente Vamos a diferir en muchos aspectos de este terminal Y ya te adelanto Le voy a meter mucha caña Pero en esto está lo bonito, ¿no? En que dos personas analicen un terminal Y tengamos opiniones diferentes Siempre y cuando las dos personas No tenemos ningún ánimo de lucro en esto, ¿no? Así que sin más Comenzamos y dentro vídeo Vamos a empezar por el contenido La caja y la presentación del producto Que nos ofrece ZTE Bastante premium Por otro lado Era de esperar Este terminal valía Aunque ahora esté barato Valía 850 euros Y dentro de la caja Nos encontramos un adaptador De tipo C a micro USB Un cargador de carga rápida De 15 vatios El cable de carga Y unos auriculares Un contenido bastante completo Un contenido bastante completo Aparte del pinchito Y los típicos manuales Es que nadie nos leemos En cuanto al diseño Y la calidad de construcción Y la calidad de construcción del terminal ZTE nos pone en nuestras manos Un diseño y una calidad de construcción También bastante premium Siendo de aluminio Todo el marco metálico del terminal Y la parte trasera Construida completamente en plástico En la parte superior Tenemos un micrófono Cancelación de ruido Y el jack de auriculares En la parte inferior Tenemos el altavoz Micrófono Y conector de tipo C Y en la parte derecha Tenemos el botón de desbloqueo Que es pulsable Un botón dedicado Que podemos dedicar a la cámara O a diversas aplicaciones El botón de subir y bajar el volumen Y la ranura Para la SIM o micro USB Si bien hay que agradecer a ZTE El esfuerzo que ha puesto En ofrecer un terminal diferente Cuando otras marcas Nos ofrecen siempre lo mismo Hay que decir también Que este terminal Tiene una serie de problemas A mi juicio De diseño Quizá por la juventud De lanzamiento Y que os voy a explicar A continuación El terminal Pesa aproximadamente 230 gramos Que es un precio A día de hoy Que pesa muchos terminales Y tampoco se hace tan grueso Como yo me esperaba En un principio Pues a fin de cuentas Este terminal Se usa sin funda Y otros terminales Los tienes que usar con funda Y al final Acabas teniendo el mismo grosor Fijaros lo que os estaba comentando Hace un segundo Mirad Aquí lo podéis ver El grosor de ambos De ambos terminales Yo si os soy sincero En un principio Esperaba un muerto Cuando el teléfono Me llegó No Pero No hay tanta diferencia Una vez colocamos Una vez colocamos La funda Bien Vamos a meternos Ya en harina De este terminal Y vamos a empezar Con la pantalla Este terminal Lo vamos a intentar Valorar De dos formas Cada vez que abre Voy a hablar Refiriéndome A los 850 euros Que costaba Y a los 139 Y luego ya entraremos En la utilidad real De estas pantallas Lo primero que tenemos Que tener en cuenta En este móvil Cuando yo digo Que este móvil Tiene ciertos límites De diseño No concibo Un móvil Pregable Que tenga Las pantallas Por fuera Porque este móvil A no ser que lo Hablamos Y lo posemos así O Cojamos Y lo posamos De alguna Otra manera Siempre nos va A estar rozando Con una pantalla La mesa Y por supuesto La mesa O donde lo quieras poner Y sobre todo No hay fundas Para el terminal Que nos ayuden A ellos Sería imposible Por eso digo Que esto es un intento Pero tiene Bastantes limitaciones Lo ideal hubiera sido Que las pantallas Estuvieran por dentro Y aunque fuera Por fuera Hubiéramos tenido Una pequeña pantalla Para poder sacarle partido Bien La pantalla principal Que es esta Que tenemos aquí adelante Se compone De un panel LCD TFT LCD De 5,2 pulgadas De diagonal Con una resolución De 1920x1080 Es decir Resolución Full HD Que es lo mínimo Que podríamos pedirle Al precio que costaba Para los 139 euros Que vale ahora Pues bueno Está muy bien Y como es la calidad De este panel Bueno Pues ahí es donde Voy a entrar Y donde me he llevado Una pequeña Pequeña decepción En un principio Tú cuando te pones A ver el panel Dices Bueno pues la calidad Es bastante Bastante maja Tiene cosas buenas Pero Ahora Realmente El panel Si me pongo a valorarlo Al precio que costaba Este móvil Es una castaña Es bastante malo Bastante malo Y lo digo Con toda la claridad Del mundo Puesto que este panel Este panel IPS Tú lo sacas a la calle Y no se ve un carajo Para que os hagáis una idea El Xiaomi Mi A3 Tenía 350 nits de brillo Pues este No sé ni los que tiene No me he molestado En buscarlo Pero es que se ve peor Y aquí os estaré dejando Un ejemplo De la que estoy hablando Para que podáis Comprobar lo que digo Con lo cual Con incidencia Del sol directa Se hace inutilizable Pero totalmente Totalmente inutilizable Luego otra cosa Como veis Aquí se ha quedado Se me había quedado Se me había quedado Pillado Pero eso ya entraremos En el software El vídeo que os acabo De poner aquí Es un día normal No quiero ni pensarme Si estáis en Valencia O estáis en algún sitio O el sol pega de lleno De lleno total Porque es que sería Totalmente inservible Y tendréis que andaros Buscando una sombra Una sombra Si queréis usar Algo del teléfono Porque si no Sería matemáticamente Imposible Hacía tiempo Que yo no me encontraba Una pantalla Que tuviera Unos ángulos de visión Tan malos Y se viera tan mal Con incidencia Directa del sol Hacía tiempo Que esto no me ocurría Sin embargo En interiores Pues la pantalla Se muestra Se muestra bastante bien Ahí os puedo decir Que no tengo queja Como veis Ahora mismo está Con el brillo máximo El mínimo es correcto Pero al máximo Le falta Le falta un puntito Antes de meterme de lleno Con el software Voy a contaros un poco Las funcionalidades De esta pantalla Por ejemplo Voy a entrar en Youtube Para que lo veáis Vamos a abrir la pantalla Aquí nos sale una M Esto no lo podemos cambiar Tenemos que estar siempre Con la barra de navegación Esta M Simplemente es para activar La pantalla lateral Y tenemos varias formas A ver Voy a darle para que lo veáis Modo A A ver si soy capaz De darle Bueno sí Es que tarda un poquito En reaccionar Bien Modo A sería Visualizar lo que tenéis A pantalla completa Pero fijaros Aparte de hacer un corte Se ve mal Porque es como Si aquí sacara un lado Y aquí lo torciera No lo continúa por aquí Porque si lo continuara Por aquí Se vería la pantalla Más abajo Entonces no se ve bien Para que me entendáis Lo que digo Fijaros en las letras Voy a abrir Esta noticia Por ejemplo Estamos leyendo Y las letras En este caso Si os fijáis La D sale prácticamente Para aquí Pero aquí os sale el rabillo Y muchas veces Pues bueno Os sale dos veces La misma letra Que se puede hacer Un poco Un poco incómodo Pero Nada más allá A mí para leer Por ejemplo Esta historia De tener la pantalla abierta Me ha gustado Sin embargo Vamos a entrar en Youtube Y quiero que veáis Quiero que veáis Ahora una cosa Una cosa en Youtube La parte buena Es que con el móvil desplegado Esta pantalla Reproduce 2K Esa es la parte interesante Y la parte mala Pues yo que sé Vamos a poner este vídeo Fijaros Es que no ganamos nada No ganamos No ganamos nada A la hora de reproducir Con la pantalla Con la pantalla completa De hecho Vemos menos Que en un móvil tradicional ¿Por qué es esto? Muy fácil Porque este móvil Está hecho En el formato Que teníamos antes De pantalla Formato 16 novenos Y por mucho que tú quieras Te van a salir Barras negras Barras negras Arriba y abajo Y tú no vas a poder Ampliar la visualización Del vídeo O sea que siempre Nos vamos a tener Que conformar Si aquí lo veis en grande Pero en cuanto le doy al play Pues vuelve a pasar Lo que estábamos viendo antes ¿No? Barras arriba Barras abajo Y encima Tendremos la línea Esta que toca Las narices Aquí Aquí del medio Con lo cual Esto Esta doble pantalla Que sería ideal Para el consumo Multimedia Pues 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 No es así Pues no nos va a servir Para el consumo Multimedia ¿Cuál es la utilidad ¿Cuál es la utilidad Que yo le he encontrado A esta pantalla? La utilidad Que yo le he encontrado A esta pantalla Es para leer Para leer Por supuesto Se te hace Se te hace bastante cómodo Y para reproducir Contenido multimedia Pero así En una pantalla De 5,2 pulgadas Con lo cual Ya estamos reproduciendo Reproduciendo contenido En una pantalla Más pequeña Que en un móvil Tradicional Bien en este sentido Bien en este otro En el que quieras Porque en un principio Pensé ¿Tendrá alguna opción Para ver una cosa Diferente por cada lado? Pues no No se puede Tú no puedes poner Un vídeo por este lado Y otro vídeo por este Porque te pide Que escojas el audio Y uno El audio Por donde Que vídeo quieres Que emita el audio Y el otro vídeo Automáticamente se para O sea Que eso No se puede Otra opción Para manejar La doble pantalla Pues bueno Es tener En un lado En un lado De las dos pantallas Una aplicación Y en otro lado Otra Para trabajar La multitarea Bien Otra opción Como veis Tiene mucho retardo Pero mucho retardo Le estoy dando Quiero que me lo haga Y no hay manera Le cuesta Otra opción Es que salga Literalmente lo mismo En ambos lados No está No entiendo para qué Porque si lo tienes de frente Pues es una gilipollez Que te salga lo mismo Porque encima El scroll Como veis Se hace a la vez Y la otra opción Es la normal Que te salga Una en un lado Y otra Y otra en el otro Con lo cual La utilización De la doble pantalla Pues bueno Queda para lo que Para lo que os estoy diciendo Básicamente Básicamente Lectura Para escribir Como podéis ver Es muy cómodo Es muy cómodo Te parte Te parte las letras Una por cada lado Y no tiene retardo Al escribir En ese sentido Se porta muy bien Otro tema a comentar Es el audio Que lo vamos Que lo vamos a ver ahora Tiene un chip Dedicado para el audio Y aparte Dispone de la tecnología Dolby Atmos Así que vamos a ver Con un pequeño clip Que tal se comporta ¿Y qué tal la serie? Seguridad con ese teléfono Pues bueno No dispone de desbloqueo facial Pero si tenemos Como me gusta a mí Un lector de huellas En el canto lateral izquierdo A mí me gusta mucho Que los lectores de huellas Estén en la zona lateral Del teléfono ¿Vale? Pero es el sitio Donde más me gusta Para mí Soy diestro Me gusta aquí En este caso Lo considero la mejor ubicación Pero en este caso Me lo han puesto En el lado izquierdo Con lo cual La gente que se disturda Estaréis encantadas Pero a mí me han hecho La puñeta Y encima Es un botón pulsable Es decir Tú tienes que pulsar Primero Para que la pantalla Se encienda Y una vez la pantalla Se enciende Pones el dedo ¿Lo puedes hacer más rápido? Sí A ver Vamos a intentarlo Pero siempre tenemos Una ligera animación Que hace que no esté A la altura De los teléfonos actuales En cuanto a rapidez En este sentido Si lo intento desbloquear Con la mano derecha Pues bueno Me cuesta un poquito Tampoco es excesivo Porque el móvil No es demasiado ancho Dispone de una pantalla De 5,2 pulgadas Si llegas bien Pero bueno En este caso Para las personas diéste Pues no es el sitio Más cómodo para ponerlo Desbloqueo facial Yo no lo he encontrado Creo que no tiene Si alguien sabe Si lo tiene Pues que me lo deje En los comentarios Bien Antes de hablar De la conectividad Y el hardware De este teléfono Una cosa que se me olvidó comentar Es que tanto una pantalla Como otra Están protegidas Con Corning Corilagrass 5 O sea que bueno Dentro de lo malo La mejor forma de utilizarlo Es ponerle un protector Por cada lado Mirar los vídeos Que tiene este chico En su canal En Mundo Kiriki Porque os explica Los protectores Los mejores protectores Para utilizar en este teléfono Bien Seguimos Como digo Snapdragon 821 Un procesador Ya algo antiguo Pero en este rango De precios Que nos movemos Bueno De 130€ Pues no está mal Es un procesador Dame esto mil veces Antes que un MediaTek P22 O cualquier cosa rara Que me des En su día Fue un buen procesador Como decía Snapdragon 821 Adreno 530 Y 4 de RAM Y 64 de memoria interna Corriendo Sobre Android 7.1.2 Conecta Wi-Fi 5 GHz No es el móvil Que más alcance He tenido En cuanto En cuanto al Wi-Fi Pero tampoco ha ido mal Vale O sea que Sin queja En cuanto a cobertura Y todo eso También bastante bien Si bien es cierto Que en muchos casos He echado en falta Algo más de cobertura Y con este móvil Me ha pasado Lo que hace tiempo Mucho tiempo Que no me pasaba De esto que se te queda Quieres entrar en alguna Y se te queda pensando 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 Hasta que cambia de banda O sea Un poquito lento En ese aspecto Me ha hecho retroceder Como unos años atrás ¿No? El Bluetooth También sin ningún problema Dispone de Bluetooth 4.2 No he tenido Ningún tipo de problema Tampoco con el GPS Y la carga rápida Como ya os dije Tiene una carga rápida De 15W Que la batería La carga volada Puesto que dispone Una batería De 3.180 mAh Y ya os contaré Ahora Qué tal funciona En el terminal Porque tela Y en un principio Dices Bueno Pues depende del uso Que yo le haga al terminal Me va a funcionar mejor O me va a funcionar Peor ¿No? Pues nada más allá Porque yo le he hecho Varios usos diferentes Con las dos pantallas Con una pantalla Etcétera Etcétera Siempre me ha hecho Las mismas horas No he conseguido Ni más ni menos Hoy le he quitado La tarjeta SIM Aproximadamente A las 3-4 de la tarde Le he quitado la SIM Al teléfono ¿Vale? Y lo desconecté Cargado al 100% No sé si fue a las 3 Fue a las 2 O fue a las 4 No lo sé Aquí lo veis Hace 9 horas Que salí Al 100% Y sin SIM Sin SIM en el móvil Me queda un 35% De batería ¿Cómo puede ser? No hice ninguna captura Porque es que No me merece la pena Aquí podéis ver El uso que le he dado De pantalla En ese tiempo 50 minutos Ahora Después de ver esto Os voy a comentar Mi uso real ¿Cuántas veces he necesitado Cargar este móvil Todos los días Para llegar al final del día? Mínimo 2 Y en ocasiones He necesitado una tercera O sea No he conseguido pasar De las 7 horas De uso total Y apenas he llegado Estrujándolo En ese tiempo A 3 horas de pantalla Por no decir Que si le das mucha caña Este terminal Calienta Que da gusto No lo uses Con el cargador enchufado Porque hagas lo que hagas Te va a calentar Vas a tener que coger Abrir el teléfono Posarlo Y dejarlo enfriar Y dejarlo enfriar Un rato Luego si estás usando Algún tipo de aplicación Que requiera también Un pequeño sobreesfuerzo También te va a calentar Y lo curioso Es que cuando más calienta Es cuando está cerrado Si tú te pones a usar La doble pantalla Es como si el teléfono Respira Y se vuelve un poco A su temperatura ambiente Y yo esto No sé de qué es culpa Si es de un fallo de diseño O de que nadie Dices es culpa Pero calienta un huevo Y de todos es conocido Que el procesador El Snapdragon 820 O el 821 En cuanto los achuchabas Tenían tendencia A calentar un poquitín Pero yo no recuerdo tanto Yo no recuerdo tanto Porque este móvil Todos los días He necesitado en algún momento Dejarlo de utilizarlo Por problemas de calentamiento Incluso una vez No me dejó utilizar la cámara Por culpa de esto Y lo dicho Me recordó Que estaba volviendo al pasado Dejarlo enfriar Para poder volver a utilizarlo Dentro de un rato De forma muy rápida Voy a hablar Así de puntillas Sobre el software del terminal Y este es otro De los puntos negativos Podéis ver Que estoy hablando Muy mal del terminal En general Pero a ver A ver Luego os diré Mi visión Al final De para quién Creo que este terminal Puede estar orientado Y sabiendo lo que compras No tienes por qué tener Una mala experiencia Con el terminal Siempre y cuando Sabiendo lo que compras Yo ya os adelanto Para mí No valdría No valdría este terminal Ni como segundo terminal Siquiera Me valdría Como tercer terminal Para tener aquí En casa Y cuando me tiro la cama En el sofá Pues ponerme a leer Una noticia Pero me dejaría vendido Sería un terminal Que a mí me dejaría vendido En cualquier ocasión Pero bueno Ya lo veremos Llegando al final del vídeo Software Sin tocar Android puro y duro Lo peor 7.1.2 Y esto está Inacabado No lo he actualizado No lo he actualizado No le han dado soporte Es un móvil Que apenas se compró No lo compró nadie Lógico por otra parte Puesto Puesto que valía 850 euros Y lo que ofrecía Y otra cosa Que me he dado cuenta La tonalidad De las pantallas Encima es diferente No es la misma No sé si aquí lo podéis apreciar Como es un poquito diferente Yo las tengo así Para intentar que se vean iguales Pero si tú esto Lo pasas para este lado Esta pantalla La derecha Es bastante más cálida Que la pantalla izquierda Fijaros Ahí lo podéis ver Como esta pantalla La pantalla derecha En los blancos Tiene una tonalidad más cálida Que la pantalla izquierda Entonces yo para intentar Minimizarlo Pues la bajo Uy que no le he dado Claro Aquí es culpa mía Que darle las cosas detrás La bajo al mínimo Para intentar que eso Pues bueno Se reproduzca Me dé Lo mínimo cuenta No obstante Si no tenéis fondos blancos Prácticamente No lo vais a notar Otra cosa Como digo Android 7.1.2 Yo lo mínimo que recomendaría Hoy a alguien Que quiere comprarse un teléfono Es que no baje de Android 8 El aspecto visual Yo porque la tengo Un poco modificada Ahora mismo Para que me dé Un aspecto visual Más modernillo Pero el aspecto visual Que te da Sobre todo Android 7.1 Te recuerda Que tienes un móvil antiguo Y joder Si tú te vas a comprar Un móvil nuevo Y ya Cuando empiezas a interactuar Por los menús Ves que tienes Como un móvil antiguo Pues jolines No sé A mí Me da un poco por el saco Entonces yo lo que he hecho Pues instalar un launcher Smart Launcher Es el launcher Que siempre pongo A mis teléfonos Ideal para manejar A una mano Siempre se lo pongo Cuando no me gusta Lo que trae Le he puesto también Lo que es el sistema De volumen Estilo Estilo MIUI Que me gusta Y nada Con Power Sabe He modificado Lo que es el panel De ajustes Rápidos Pero ¿Qué pasa? Yo he hecho todo esto Para dejarlo un poco Más modernillo Y el teléfono en sí Me va peor Si ya de por sí De vez en cuando Encuentrábamos algún tirón O algún lag O algo de lag Ahora se duplica Entonces yo Si os compréis este terminal Os recomendaría Que ese punto Pues tampoco lo toquéis Lo dejéis tal cual está O miréis los vídeos Que digo Que tenéis algún vídeo En el canal este Que es un nuevo mundo Kiriki Que os enseña Más formas de personalizar Este teléfono Bien Otro tema curioso Que a mí me molesta bastante Voy a abrir aquí El chat de Telebank De mi amigo Alex Y voy a enviarle una foto Mirad lo que pasa Voy a escoger la foto Y antes de que me dé tiempo A escoger la foto Se me va la pantalla ¿Qué quiere decirse? Me la pone aquí El móvil piensa Que voy a hacer Que voy a hacerme un selfie No sé por qué Y ahí es cuando voy A lo que digo De software inacabado No contento con eso Yo Veráis Le mando la foto Muy bien Ahora quiero ponerme a escribir A decirle algo Y tengo que volverlo A darlo la vuelta Y tengo que volverlo A darlo la vuelta Con lo cual Como seáis de mandar Muchos archivos multimedia Esto os va a tocar Los cojones Lo que no está escrito ¿Y qué tal el rendimiento En juegos? Pues bien Aquí es otro punto Donde podéis aprovechar La dock de pantalla Aquí sí Aquí sí Eso sí Tened en cuenta Que si jugáis La batería os va a durar Un suspiro Por si os ponéis a jugar A hacer cosas Así que tal Tener a mano un cargador Y si jugáis A juegos muy pesados Probablemente En ciertos momentos Lo tengáis que dejar reposar Simplemente Que sepáis eso Sin más Os pongo aquí Un juego fácil Y luego hablo Un juego un poquito más pesado Sin embargo Si os habéis fijado Fijaos en una cosa Cómo sale el Tetris Me rellena toda la pantalla Pero os fijáis ¿Cuál es el apartado de juego? Mirad Vale Al final Lo que ganamos Sin nada Tampoco es mucho Porque te amplía Todo el mazacote Y no ganamos Apenas Apenas espacio Un poquitín En el caso de este juego Y eso Os va a pasar Con muchos Puesto que los juegos Pues no están preparados Y simplemente Te amplía un poco Y ya está Aquí Sí que aprovechamos Genial Toda la pantalla Aquí sí Y a diferencia De lo que os mostré En el Realme 6i Se comporta genial Con los juegos Lógicamente Tendremos que bajar Un poquito El nivel de los gráficos No te va a tirar A gráficos A gráficos a tope Vamos a mirar Cómo está ¿Dónde está esto? Gráficos Mira Mirad Equilibrado Y calidad media Vamos a intentar poner Ponerlo Lo más alto Que nos deje HD y calidad alta Y vamos a ver Cómo se comporta Aquí en este punto Ya estamos En el avión Aquí como podéis ver He puesto los gráficos Que comentaba Y Esto va de puta madre A ver A ver si Os explico O sea La gente que os guste Para jugar Vais a jugar En este móvil Como Como si fuera una tablet Yo no soy Por ejemplo De jugar Pero si lo fuera Le sacaría Le sacaría Muchísimo partido Eso sí Tener en cuenta Lo que os digo Si os ponéis a jugar Procurad tener al lado Un cargador Porque estáis sin batería Cada dos por tres Y aparte En cuanto os coja Un poquito de temperatura Al teléfono Que se nota Se nota enseguida Pues oye Cogeis Lo Cogeis Lo posáis Lo posáis Lo dejáis un poco Reposar Y ya está Acordaros Como Lo que os dije Al principio del vídeo Este vídeo Lo estoy grabando Íntegramente Con el Humidigi S5 Pro ¿Vale? Eso sí No estoy usando La aplicación De cámara nativa No os voy a decir Por qué Os lo diré En el Cuando haga El análisis Estoy usando Una G-CAN En este caso Estoy usando La G-CAN Y grabando A 1080 ¿Vale? Ya me diréis Vosotros después Qué tal se ve el vídeo Me lo dejáis En los comentarios ¿Qué os parece? Lógicamente Se va a ver Ligeramente peor Que los vídeos Que suelo subir al canal Los vídeos Que yo subo Pues ya sabéis Los grabo Con terminales De gama Bastante más alta Que este móvil Pero no por ello Veo que lo haga Que lo haga Excesivamente Mal Ya sabéis Yo he grabado Los vídeos Con el Con el Lenovo Con el GT He grabado Con el Samsung Galaxy S9 S9 Plus Y he grabado Muchos vídeos Con el Nubia X Tener en cuenta Que son terminales Que valen Bastante más Que este Humidigi Y sin más Me meto de lleno Ya con las cámaras Aplicación de cámara Vamos a ver Aquí Solo tenemos Un sensor Y nada más Abrir la cámara Como podéis ver Aquí está el Humidigi Hola Como podéis ver No sabe directamente La cámara selfie Que en teoría Los resultados De las cámaras selfie Deberían ser los mismos Que la trasera Que la cámara trasera Puesto que es la misma ¿Lo son? Sí Lo son La única desventaja Que tenemos aquí Principalmente Es que no sé por qué Perdemos modos En la cámara selfie El único que tenemos En la cámara selfie Es este de mejorar Que es un modo De estos Belleza chino Y perdemos el HDR No sé por qué razón Lo hacen Puesto Que la cámara es la misma ¿Qué tenemos que hacer? Lo podemos poner Para que lo haga De forma automática Que tú gires el móvil Y aquí te aparezca La otra cámara O de forma manual Que es como lo tengo yo Porque si no es un coñazo Te pasas la vida Girando el teléfono Y aquí sí nos aparece El modo como veis El modo manual Que antes no nos aparecía El modo HDR Que disponemos de modo automático Y alguna serie De modos adicionales Que nos incluye El fabricante Que como Cámara lenta Para vídeo Timelapse Exposición mágica Pues bueno Os podéis imaginar Para coger las ráfagas De los coches Etcétera Un modo nocturno Que funciona bastante mal Funciona bastante mal ¿En qué sentido? ¿Conseguimos más luz? Sí Pero vamos a necesitar Tirar de trípode O apoyar el móvil Si no Las fotos que van a salir Son peores que la normal Van a salir movidas En consecuencia Una castaña de fotos Y lo vais a ver Cuando os ponga los ejemplos De hecho Ahora os lo enseñaré Un poquito en el móvil Y luego os dejo Una tira de fotos Para que lo podáis ver Foto panorama Exposición múltiple Para hacer alguna serie De efectos Y nada más Al solo tener aquí Una cámara No tendremos nada De modo retrato Ni ninguna otra historia La aplicación En sí funciona bien Funciona rápida Fluida Y no tiene ningún cuelgue Ni ninguna otra cosa Como veis Nos pasamos la vida Gira para aquí Gira para allá El teléfono ¿Qué os quería decir antes Con esto? Pues muy sencillo Mirar esta foto Eh... no Esta no Esta tampoco ¿Dónde era? Esta foto está hecha Con el modo... Con el modo noche No vale para nada Es que no vale para nada ¿Y por qué sale así? Porque se mueve Porque se mueve No hay manera Estas intenté hacerlas Con el modo profesional A ver si mejoraba Y no hay tutía Y esta ya la hice Pues con el modo noche Apoyando el teléfono El cual obtenemos Un poco mejor resultado Pero necesitáis Apoyarlo O tirar de trípode Y como veis El control de las altas luces Es muy malo Muy malo Eh... ¿Por qué sucede esto? Porque lo único que hace Es dejar abierto el obturador Y luego... Y subir el ISO A todo lo que puede Eh... Como veis No sale muchísimo grano Es... Nada De noche este móvil Es una auténtica castaña Y me atrevo a decir Que es el peor móvil Que he probado mucho tiempo También es cierto Que yo no pruebo No suelo probar Móviles malos Ni este estilo De móviles de 100€ Me mantengo en una gama media Y hacía tiempo Que no encontraba Una cámara de noche Que fuera... Que fuera tan mala Y es que ni siquiera El modo profesional Lo puede arreglar Porque el modo profesional Está capado Nos ha encapado el sensor Esto monta un sensor Sony De 20 megapíxeles Y está capado Nos lo dejan A niveles de 800 De ISO Y apenas 0,3 segundos Para tirar Para tirar fotos De larga exposición O sea que... Imaginaros No vale para nada Las fotos de día Se comporta bastante bien Ahí sí Ahí sí Vais a estar En una calidad Muy buena Para los... Muy buena Teniendo en cuenta Los 139€ Que vale el terminal No los 850€ Que costaba En ese rango En ese rango de precios Es la mayor castaña De cámara Que os podéis imaginar Porque encima ZTE No le ha sabido Sacar el jugo En cuanto al vídeo Pues bastante bien Y está bastante bien estabilizado Quizá es la parte Que más me gusta De todo el terminal Y sin más Ahí os dejo Unos ejemplos Para que lo valoréis Vosotros mismos ¡Vamos! 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 Para mí me gusta tener un terminal A la última! Como como ya os he dicho Antes Al final Aquí tenemos Android 7.1 Y Es un terminal Que no deja de ser antiguo Una batería Una batería Ligeramente escasa Entonces Si eres una persona Que le das mucha traía Pues no Desde luego Ni lo mires Por muy barato que sea Pero este terminal Yo por ejemplo Pienso en mi padre Que no ve 3 en un burro Y que le gusta Mucho leer noticias Por ejemplo Y ese terminal para mi padre sí puede servir A lo mejor puede ser el terminal perfecto Un terminal que lo va a llevar sin funda Que no es demasiado grande Vamos a ponerlo en contexto con un terminal actual En cuanto a tamaño Esto es un terminal bastante compacto Lenovo Z5 Pro GT Y bueno, para que podáis ver el tamaño Y para ese estilo de persona Que solo va a instalar Whatsapp, Facebook Y ya está Y mirar Gmail Hostia, pues es ideal Abre la pantalla, se sienta en su sofá Pone las letras en grande, se empieza a ver aquí las noticias Ideal Y si tienes un hijo o hija de 12-13 años Que cuando está en el colegio, por ejemplo El móvil se pasa apagado todo ese tiempo Lo va a usar, por ejemplo, por las tardes Y es de mucho jugar Pues también puede ser a lo mejor un móvil ideal Un móvil que, eso, tener en cuenta que no os va a pasar De 10 horas de pantalla en un día Y bueno, es una opción Sobre todo, ¿qué os quiero decir con esto? Sobre todo que el que se compre este móvil Es alguien que busca tener una opción diferente Una opción diferente por un precio económico Y asume las limitaciones que tiene el terminal Que son muchas Tiene alguna virtud Pero bueno, yo creo que las limitaciones pueden más Que las virtudes que nos puede ofrecer Y nada más, con esto ya termino el vídeo Que como siempre se me ha ido por las ramas Así que dentro de poco Ahora ya he metido la SIM en el Lumidi Y ese 5 Pro Voy a estar usándolo unos cuantos días Por supuesto, ya he estado tirando fotos con él A la vez que con el ZTE Ya he estado probando un montón de cosas Sin tenerla SIM metida Pero la he metido hoy Y voy a estar unos cuantos días Una semana No sé, 4 o 5 días Y os traeré la review completa de ese terminal Así que nos vemos en próximos vídeos Chao